Presidente, muy buenos días para todos los presentes. Bueno, felicitar a Lucía, al haberse inspirado en esta obra, nos invita a reflexionar lo que la Madre Teresa ha dejado en su legado, el amor al prójimo, el amor a los demás, la dedicación que ella tuvo hacia todas las personas vulnerables, que dedicó su vida a todo esto. El ponerla hoy acá, entre el patrimonio municipal, nos inspira a nosotros a que tenemos que tener como centro de la escena a las personas, como lo dice nuestro líder político, que no nos tenemos que olvidar de poner en el centro de la escena a las personas. Eso nos invita también hoy a reflexionar en esta obra. Tenemos que ser agentes de cambio, promoviendo la paz y la dignidad. Así que, felicitaciones, Lucía, una hermosa obra que has regalado a la ciudad de Tutraico. Felicitaciones.